Este hogar residencial opera a cargo de María Ayuda desde el año 2006. Después de varios años de arriendo en diversos puntos de la ciudad, se construyó una sede gracias a que el municipio de Iquique les entregó un terreno en comodato por la municipalidad local y un aporte de la minera Cerro Colorado. Actualmente atiende a 31 niñas entre 4 y 18 años que han visto vulnerados sus derechos y por disposición judicial son enviadas a esta fundación. Aquí las niñas han encontrado una residencia donde reciben abrigo, alimentación, recreación, estimulación precoz, apoyo efectivo, psicológico y espiritual, acceso a la educación, a la salud y servicios necesarios para su bienestar y desarrollo, lugar donde debieran permanecer en promedio 2 a 3 años prologables en caso de ser necesario. Así lo dio a conocer Marcela Maldonado, directora de la fundación en Iquique, quien agradeció la subvención entregada por el alcalde Jorge Soria Quiroga. El hogar María Ayudas es un hogar de protección simple residencial donde acoge a niñitas entre 6 y 18 años, donde tenemos unas excepciones de 5 a 19 años, 24 y sigue estudiando en estudios superiores, que ingresan vía tribunal de familia por vulneración de derechos. Ahora, ¿cómo les llegan estos 15 millones de pesos? Bueno, gracias a Dios el alcalde anualmente nos ha ayudado con la subvención, este año nos salió más pronto de lo que esperábamos, nos llegan muy bien porque claramente el mayor ayuda que tenemos es de ayuda de particular y en este caso también de la municipalidad. Eso sirve para cubrir los gastos ya sea de transporte escolar, necesidades básicas, alimentación, vestimenta, todo lo que es para acoger de buena manera a las niñas. La fundación María Ayuda es un ente colaborador del Sename y su directorio quedó feliz con los 15 millones de pesos que este año le aportó la ilustre municipalidad de Iquique. Mucho. Ahora hacemos las comidas. Gracias. Gracias.